Ay no Ahora si lo filman que? Bueno arre Que pasa? A la bonita pose! Susana, dame para la casa Y ya está Bonita foul El peli AlENNEC No hay la boda El peli El peli El peli El peli El peli ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí podemos gastar toda la batería que queramos! ¡Vos sos una gonorrea! ¡Vos! ¡Gracias! 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 Fue esta foto En la cabra de los ojos no me dice Quiero ser alguien, así le mando y vengan Quiero ser alguien, así le dais la mansión Quiero ser alguien, así le doce la luz Quiero ser alguien, así le doce la luz ¡Gracias! El grupo se necesita una presentación ¡Chorro! Los palminados siempre han estado en paz en silencio y la disfunción ¡Gracias! El gran cercano del Quinterame es comportante con sus hijos ¡Chorro! El chorro está en el dictador ¡El confiste! ¡Dala ya! ¡El confiste es una gonorrea! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 El grupo se necesita una piedra ¡Cierto su voz de silencio en el cielo! ¡Ahora tiene que ser un vacío! ¡Y si es un brillante más completo! ¡Fuera! 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 Una de las fuerzas de San Julio, Ocelonan, en la Quintana, el príncipe Adelado, Mauricio Sáenz, y aquí el campeón Chimichas, y aquí el campeón Alonso. Se ha atletado un juicio en nuestra costa, se nos ha confiado con la porquería, yale, con la real, yale, que porquería. Hemos sido crucerados, pero nunca sigamos, porque nuestra cabeza no se daba ante el flujo, y la excluimos en el espacio, subiendo al poder, después de atrecharlo. Pues ahí está grabando. ¡Gracias! 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 Con todos esos daños se ven Con todos estos años, el rey me echó con esos daños Con todos estos años, el rey me echó con esos daños Con todos estos años, el rey me echó con esos daños ¡Gracias! 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 Se transformaron en alertaos... ...de los opposivistas... ...y de asciados a la generación del indio internacional... ...se respiaban con politistas... ...y cuándo así... ¡Eutanasia! ¡Eutanasia! ¡No! 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 La cobitada, las tupes y los paraños, danseco los policías... Y en los pueblos de los castellanos Han agravado patrón y agitado Sus hijos de los castellanos Y son los amigos en la calle Hoy yo quitaré la gente Para yo mirar los chileos Y con los brazos Y mientras el gobierno aburrido ¡En la corona que hay que cascar! ¡En el pirogio que hay que batear! ¡En más lao! y de la cual no miran y de la gente la gente está empezando a ver si el marco vino a su lado ¡Con bien, con bien, con bien vamos a volver! ¡Con bien, con bien no me están de más nada de bien! ¡Aimé! 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 ¡Como mejor! ¡Ey! ¡Nos vamos a dar una nota! ¡Un día! Y lo peor de todos los que están viendo de ella, los chupones, somos nosotros mismos. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. Y lo peor de todos los que están viendo de ella. ¡Gracias! 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 Ok, vamos a agradecer a Tres Damas, a Tres Damas y a todos nosotros, a María Andrea Vienica, también a acompañarnos. Y nos vamos a presentar a ustedes a Tres Móbalos. Están que nos vienen a algo. ¡Armón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!